y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a una 3 la campaña vamos a continuar con este show en serio voy aquí apenas alemán habíamos pasado todo esto pero pues ni pedo no hay de otra no miren ahí va un puto me intento dar vieron a huevo yo los destruí qué pacho qué chingón se ven los tanques así eh qué chingón se ven acompáñenos pichos putos no van a hacer miedo por tu culpa lo que está mal del juego la neta son todos los putos objetivo destruido enserio porque vamos a avanzar tantito pinche tanque vales para pura verga wey no puede subir esa montañita yo he visto que se avientan unos tiros bien locos estas madres tíralo para verga wey lleva la puta madre con este pinche tanque ya wey está en movimiento o qué pedo no lo veo eh ahí está como chingados no cállense pendejo en el culo vamos a meterle poder esto ok ahí van todos wey neta no le di típicas mamadas órale wey qué pedo ahí está óralele ahí está uno menos a la puta wey ahí viene el otro ahí va el otro óralele pendejo el otro está hasta allá wey hijo de la verga wey como es en movimiento es un poquito cabrón ok no muere cambia a coaxial ataca a la infantería la burger la burger la burger salto el fuego salto el fuego ok vámonos banda con todo me regresaron mucho banda la neta me regresaron mucho esto ya lo habíamos terminado en el ejercicio anterior qué pedo déjeme checar aquí lo están para ver qué pedo no ahora y ese desmadre qué pedo vieron qué pedo se está moviendo el objetivo ah ok ahora es por la carreterita huevo para que nos vean todos no salgan los lantos que somos don verga wooo huuu ah como que no quería agarrar el chip y ahorita ya ahí da yolo por aquí ay wey oh mami mira como está destruido esto yolo que pedo ok walk away ok 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 A ver si me puedo meter por acá La YOLO, chingues o madres ¿Qué coño está haciendo sentido? Parece alguien del equipo de Hatch ¿Son de transporte? Nah, ingeniero ¿Qué alguien le diga a ese tío que estamos en guerra? ¿Me bajo? ¿No me puedo bajar? Ah, ya Tenía que hacerme para adelante tantito ¡Vámonos! Miren mi tanque, qué preciosidad, cabrón Vámonos, empotiza Hasta allá a ver qué pedo ¿Cómo se avientan así como en el lago? ¡Joder! Nos emboscaron y acabaron con nosotros antes de que estuviéramos listos ¡Ajá! Necesito que alguien llegue a mi doctor y que lo accedí ¡Un don verga, ¿sí se güey? Alguien tiene que ir ahí, puta Pero no voy a ser yo Entonces tengo que ser yo, típico Esta es la única arma que traigo, ¿eh? ¡Ah, chingazo! ¡Madre, güey! ¡Qué pego con un pergami! Corriendo, 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 corriendo Y me agacho aquí ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Ay, no mames! ¡Mame, está bien pro este pedo! Por esta madre Ahí está, agarramos el detonador ¡Vámonos en chinga, bandero! ¡Corre, hijo de perra! ¡Au! ¡Uy, güey! ¡Abajo del pañón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, manas! ¡Vamos! ¡Aplieta el detonador! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con eso! ¡Esa onda de choque me va a hacer vomitar! ¡Así se hace, hermano! ¡Vuelta abajo! ¡Deberías cobrar la paga de ese pío! ¡Has hecho su trabajo! ¡Vuelve al tanque! ¡Te necesitamos en las 50! ¡Vámonos, entonces! ¡Vámonos, padre! ¡Ah, huevo! ¡Me toca la metra! ¡Ah, huevo! ¡No veo nada! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya no? Pasó padre Seguí quien se que está haciendo ¿Ya? Vámonos A huevo eh Pasen ubicadas, informen cuando estén fuera de los limites de la mitad, corto y cierro Vale Miller, la banda ¿Qué pedo con eso? Se ve bien extraño ¿Están disparando? Ya te voy, ya estoy de allí Ya los vi, ya los vi Ok ¿Qué pedo con este carro? ¿Qué pedo con este tipo de carro? ¿Qué pedo? Ah, era un carro bomba, ¿no? Uy, güey ¿Qué pedo con este tipo de carro? No estoy de allí 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 A la madre, esta bien pro esta pedra y dificil eh, para aportar esta dificil Y la gasolinera, ok, esta darle, ahora si por favor Hola cabron, que me esta dando? Esto es una locura Ni me lo digas carnal Oh la torre de allá atrás, me vieron? Monco Que loco, a la puta Donde esta wey? No, ya se me fue, ya valio madre Quien le estan esperando? Allá arriba Cuidado con lo que no es coches bomba, Miller Coches bomba? Al seguido, identifica al vehículo que te acerque a los 30 Ok, ahí ya Ya esta La zaga, la zaga Ah esta, allá arriba Desebre ese golpe Listo Ok Coches bomba Coches bomba Listo, derecho, derecho Listo, derecho ¿Para que? ¿Para que? Vale, objetivo Salto al fuego Salto al fuego Vale Miller Avanza Avanza carnal Vamonos Me pregunto que pasa Me pregunto que pasa Uff Uff Van Durris Estuvo Esta chida esta misión, estuvo buena eh Bueno, al mas lo que le queda Vamos con la siguiente No temere Mal alguno Vamos a tomar aguita Agua loca Unas aguas locas Esa es aguita en mango nomas Ok, Cinematic adiós carnales Cinematic adiós No? Adiós con la Cinematic Seguimos en los tanques Seguimos en los tanques ¿Era ya en la ciudad? ¿Verdad? No, me salió en todo el espacio allí y te metes por aquí Hay que ser pendejo eh La aguja eh Bien sexy Hiernotas Bien sensual La aguja Aunque va junto De acuerdo ¡Vamos allá! Muere pinches que quieres Que esta bloqueado Por acá ¡Ay weeey! Que loco eh Meterse una pinche ciudad en el tanque de guerra wey Un diablito, un gato ¿Qué es eso? Es un gato eh Ahora que pedo Ah ya? Seguimos en sevilla Y vemos la pega Avánzale papá ¿Quieres que te pille un francotirador? Esto mejor a dos momentos Si, creo que me pillé un francotirador a ver que pasa No mate, no? ¿Qué más va a pasar? ¡Ay weeey! Me atoré No te acercas, no te acercas 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 ¡Oh joder! Chinga tu madre wey Chinguen a su madre putos Ok dice que para allá No me puedo bajar Que pedo, no me puedo bajar No me puedo bajar O lo tengo que estacionar enfrente A ver No. Ay, no mames. ¿Neta? Ah, a ver, vamos a ver. De ahí abajo del edificio, ¿qué? Ah, no mames. Ah, huevo. Aquí para su madre. Ah, qué loca, güey. Ah, qué loco está este pedo, eh. YOLO, 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 YOLO. Quiero que venga para acá. Se me olvida quitar el pinche zoom. ¡Au! Me están dando... ¡Ah, la puta! No puedo dar vuelta por ningún lado. Toque, toque, toque. Mierda, ¿verdad? Ah, ya valió madre. No, 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 no. Espero que sea lo que sea. Me desca a la pena. ¿Que me con... que me dieron, güey? Mi tanca lo dejaron en llama. ¿Qué coño, tío? No lo sé. ¿Qué ha vido? ¿Estás ahí, o no es? Pero le vienen un chingo, güey. Con Dios, ¿una bomba nuclear? Ok, no sé qué pedazón no pido esto. No veo nada banda, pero enroquecian nada ahí, solo estoy disparando y diario. Ay, bueno, hay pinche malacos, loco. ¿Dónde? Tengo que cubrirlo, supongo. Ay, verga, pinches monos, me van a matar. Me van a agarrar de base, banda, eh. Muérete. No veo nada. Cala puta, ya se subieron. Hijo de la chingada, más bien, ¿no? Me capturaron. Sí. Hola, el señor Miller, ¿no? Así es. Los americanos, esos recuerdos. ¿Es de su hijo? Eh, puedo ver el nombre. Johnny Miller. Espero que no lo eche mucho de menos. Me van a matar. Me van a matar. Me van a llorar durante días. Cuando las pierden, ¿sabe por qué? No. Porque estos pequeños objetos les recuerdan que son amados. Los americanos. Los americanos. Los americanos. Los americanos. Por una parte de hacerse mayor, ¿verdad? ¿Cómo se le ve la textura de la cara? La inevitabilidad de la muerte. La inevitabilidad, señor Miller, de la muerte. Me lo dijo mi padre. Así que usted será un héroe para sus hijos. Espero que les sirva de consuelo. ¡Ahem! 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 Supongo. ¡Qué vergüenza! ¡Venís a nuestro país a matarnos! ¡Sí! ¡Nosotros somos los terroristas! ¡Es ese ese güey! ¡Por tratar de proteger a nuestra nación! ¡Y a nuestro pueblo! ¡Pagaréis! ¡Un precio por esto! ¿Pero el de atrás es un maniquí o es un güey mal hecho? ¡Mierda! ¡Sí me mataron! ¡Qué pedo güey! Se pone interesante la historia. De repente como que tiene sus bajones, pero sí, sí está bastante interesante. Cerca de la guerra nuclear, ¿no? El terrorismo. Clásica historia americana. Y de Arabia Saudita, ¿no? Clásica historia y pues más bien, más que nada pues la realidad, ¿no? Que aún sigue en guerra. Esa parte de Arabia Saudita y todo ese desmadre. Irak, Irán y todo eso. Y ahí están viendo el video. Que bonita imagen, ¿verdad? Es desagradable. Ok. Esa cinemática vamos a cortarlo. Y vamos a continuar, banda. ¿Cómo quisiera neta dejar esas cinemáticas para poder entender mejor la historia? Pero... No puedo. Ahora, ¿qué pedo? Reconocimiento a los marines de 2 de noviembre 3-5-2. ¡Azulu! Estamos en Irán, para que vean, ya ven. Irán, Irán, Irán. No puedo. No puedo. Esa es Kou. ¿Por qué puedo vender al equipo de asalto? Qué pedo, ¿no? ¿Van a ver a Sniper? De acuerdo. Elimina las luces. Tenemos que oscurrecer la zona de aterrizar. Avisa cuando estés listo. Buen disparo. Quedan dos. Sigue así. Eh, padrino. Qué bolas. ¿Quién es Don Pro aquí? ¿Cuál más traigo? Ok, con red dot. Y ya. Pensé que te daban pistola, como todo un marín. ¿Esta? Ah, sí. Ay, qué pro se ven esos hitos de las chinguetas. Ah, qué chingón, ¿eh? Usted se creó, ¿no? Vean la ciudad, wey. Qué chingón se ve para allá. ¿Esto sigue ahí? Y ya sé. Está en posición. Necesitan que despeguemos la calle. Ya me imagino, sí. ¡Ah! El edificio, ¿ya vieron? ¿Será posible en serio eso? Carte. Aquí les vamos a hacer el paro de esos movimientos. Sí. Estamos en posición. Cambio. Recibido. Me muevo. ¿Qué veis, Blackburn? Incierto. VLR. 1-4. Esperad. En camino delante vuestro. Atacando. Cambio. Atento a las posiciones de los equipos. Ve a la derecha. Un par de pisos por encima de la calle. El tipo del balcón. Elimínalo. La mera chompeta. La mera chompeta. Ya podéis salir. Cambiamos de lugar al punto de operaciones Bravo. Cambio. Ativico 1-3. Vamos. En marcha. ¿Para para allá? Vámonos. Uuuuh. Ay, wey. Chequense. ¿Cómo sale corriendo vuelto a la madre? Uuuh. Jeje. Plaza de vuelta de este cagón. Esa pinche torre. Qué pedo. Chequense. Vamos. ¿Cómo? Jode. Bajar en papel. Ok. Vámonos. Nos vemos abajo. Cámara. Ah, caminando así. Ay, qué loco, wey. Ah, qué loco. No mames. Muchísimo gustaría intentar... De acuerdo. Despejado. Vamos. Qué gato madre, wey. ¡Vámonos! ¡Hachate! Uy, no mames. Ah, pon ahí delante. Vamos. Hay unos weyes. Allí hay unos weyes. Espera. Hay gente junto al barril. No ataques. Uy, sí son... ...tres, wey. Si fueran dos, se los mato. Vámonos, vámonos Déjame checar No hay nadie No Vámonos, pues Este güey es muy pinche mandamas Me cae Cómo chingan, güey ¿Dónde, güey? Yo no lo... Ah, ya lo vi Atento al cartel de neón a la izquierda En el segundo piso Un tipo al descubierto Elimínalo Visto, carnal Vamos, vamos Uy Ah, no mames Son cuatro Vale, conmigo Rápido, antes de que vuelvan Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido ¿Qué se fueron? ¿Para arriba? YOLO Te veo el culo Te lo sigo viendo Típico, comienzo en la oreja Cuando estoy grabando Vale, go Aquí Rebelde 1-3 Estamos en el punto de encuentro bravo Rápido, estamos esperando cerca Tenemos a dos bastantes del PL Rebloqueando el camino Despejando camión Ahí están Dos por uno No hay nadie Pero parece acubierto Cuando llegues abajo Me bajo Vale, madre A ver, aguanten tantito Anda Estás como chinga Mi oreja Me cae Bájate, carnal No, mamis Aquí no nos ven ¡Bam! Ahí le veo el conductor ¡Bam! Ahí también Joder, por aquí Los carreros en casa Uy Un bin YOLO No mamis Que güey está No mamis Yo me la vi en tacitos Me matan Cuidado Cuidado No, no Vamos a ir para acá ¿Va? Cuidado ¿Va? Recibido Y convertido Ahora Usa tu cuchillo Cuchillazo Vamos a ver esto Pense que estoy yendo con sigilo Ay, no mames ¿Por qué me marca esa putería? Que le dé el click Si todavía ni estoy cerca Yo pensé que ya lo iba a jalar desde ahí No mames Pinche juego pendejo Vaya, pa' pura madre La neta sí tiene unos bugs cabrones Entonces que ahora sí le voy a llegar bien YOLO Chinga, que madre ¿Sabes qué pasó? Alguien Ven, ahí ya me lo marco ¿Qué pedo, güey? Ni siquiera volteó No mames Pinche juego estúpido Me lleva a la verga Y si mejor le disparo Traigo silenciador, güey Vale Vale, verga A ver Traigo silenciador Vamos a darle un pinche disparo A ver qué pasa Usa tu cuchillo No me deja, güey ¿Por qué no utilices el tuyo, hijo de la chingada? ¿En qué punto se da, güey? Chinga Ay, vale verga Pinche juego estúpido Me lleva a la chingada Pinche juego de mierda Pinche juego de mierda, güey Con razón nadie lo juega, güey Con razón nadie sube la campaña De hecho, ¿no? Vale, verga Se puede Se puede, se puede Puta madre Puta madre, güey Debe de poder Se debe haber un punto Ah, que su pinche madre Ya me cagó, güey Es que no entiendo ¿Por qué me matan, güey? No, no mames Sácate el bug Chico pitero Vale, verga Todo iba bien Hasta que pasó esto Vale, verga ¿Y si lo llevo corriendo bien, verdad? ¿Qué? A ver Saben bien que a mí no me gusta hacer esto, pero No hay de otra, güey Usa tu cuchillo Ahí está, güey ¡Ah, tu madre! No manches Pensa la verga No tenía que ir agachado, entonces Cometela, cómetela Siente cómo entra en tu garganta Ya, güey Ya se murió Ya déjalo Chale Oh, oh Ok, vámonos, vámonos Corran zigzag, corran zigzag No me ha tocado ni uno No, eh No se vean cuantas pinches mamadas No, dale No, dale No, dale Un S4, vámonos Súbete 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 Subo Bueno, YOLO, ¿no? Ay, pinche juego, nada más para pasar ese cachito vale gorro, güey Uuuuh, güey, aquí veo un montón de cabrones Y me levanté sin querer, pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les esté gustando esta pinche campaña Ya llevamos varios episodios Este, no sé en cuántos más se termine Pero de que lo voy a seguir subiendo, lo voy a seguir subiendo Estamos jugando en fácil porque ya ven cómo está este pinche juego de buguero De bugueado, o de glitcheado, o de lo que quieran Y que me matan a cada rato pues está cabrón, ¿no? Pero bueno, nos vemos en la próxima lavanda Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!